¿Qué pasa con las personas que saben nadar? En la entrada a la Jerusalén. Populosa Colonia, por cierto, al fondo. Allá vienen, si usted ve, nadando y tratando de ayudarse mutuamente porque la situación es bastante difícil. Desde automóviles hasta personas de escasos recursos están a la orilla de la carretera tratando de comprender la situación porque han perdido prácticamente todo. Entonces, al fondo, allá se ve que vienen rescatando a personas y esto es una labor de hermandad, una labor humanista que se reconoce. Acá el pueblo es donde más ha ayudado al pueblo. Vamos a pedirle que pasen a todas las personas que están por aquí. Vienen más elementos de la policía militar al fondo. Y esto es lo que se les puede informar a ustedes. Hay muchas personas también acá en este momento que han estado tratando de ayudar y la noche ha sido larga e intensa. ¿Cuál es su nombre, caballero? Carlos. No, Carlos. ¿Usted es residente de acá? Correcto, de la Colonia San Cristóbal. Acá exactamente donde estamos parados al frente. ¿Hace cuánto evacuó usted con su familia? Hace dos días, prácticamente. La madrugada del día miércoles, ¿verdad? Tuvimos una embestida del río Chamelecón. Terrible. Inundó, ¿verdad? El canal Maya y también el Quinel de Aguas Negras. Y rebastó del bordo, ¿verdad? Que tenemos de contención aquí en la Colonia y pues ya se estaba metiendo el agua por las alcantarillas, pero... ¿No esperaban esto? No, así de esta manera, no. Es primera vez, ¿verdad? Bueno, la segunda, el Miche alcanzó niveles similares, pero más o menos como un pie de profundidad menos. Muy bien. ¿Verdad? Ahorita tuvimos como una crecida de un pie, no, más, como pie y medio más. Muy bien. Vamos a seguir mostrándoles imágenes porque ya vienen ya llegando las familias. Me decía que estas personas que han ayudado acá son personas que saben nadar. Sí. Allá están pidiendo ayuda. Sí, bueno. Los elementos del cuerpo de bomberos... ¿Todo a los carros? Sí, terrible. Vamos a pedirle a las autoridades que ya están pidiendo ayuda. Están pidiendo ayuda ya. Están pidiendo ayuda, pero ya están saliendo. Ellos saben nadar, ¿verdad? Sí, ellos son nadadores. La mayoría de aquí, de los vecinos, somos nadadores, ¿verdad? Ellos son nadadores. Ellos van a salir bien. Creo que traen chalecos también, ¿verdad? No, y las autoridades no están permitiendo que personas que no sepan nadar se metan a las aguas y todo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, permiso. Muchas gracias. Vamos a mostrarles estas imágenes hasta el fondo allá porque vemos que las personas están tratando, pero los elementos no han hecho nada. Hemos visto que solo es el pueblo, pueblo, que ha estado ayudando a muchas personas aquí. Y acá se ve cómo las personas están tratando de ayudar. ¿Ustedes saben nadar, muchachos? Cuéntenme. Porque hay muchas personas que necesitan apoyo, ¿verdad? Pero hemos visto que ni las autoridades hacen algo. Nosotros ahí, como perritos, lo logramos acá, la gente aquí. Pero mire, ellos son expertos, dicen. Son expertos, nada más, ¿verdad? No, pero aquí estamos para servirle a la gente, las que podemos sacar la cama. Gracias, felicidades por eso, hermano. El pueblo, el pueblo ha salvado al pueblo. Exactamente, así estamos. Mira, aquí si nosotros no hacemos la fuerza, nadie nos ayuda. Pues aquí, COPECO, para nosotros, no ha habido ayuda, pues, no ha habido ayuda. No ha habido nada de ayuda, ¿verdad? No. Aquí vienen elementos de la Policía de Honduras también, que vamos a ver en este momento. Este elemento de la Policía de Honduras. ¡Un aplauso, un aplauso! Esto es lo que se ocupa. Esto es lo que se ocupa. Autoridades que sean valientes, que con hechos respondan a la situación. Mire usted, este elemento de la Policía Nacional de Honduras, cómo está ingresando hasta allá para ayudar a muchas familias que necesitan, obviamente, apoyo y, por supuesto, han tratado de evacuar sus viviendas en este momento. Esto ha estado pasando constantemente, porque hay muchas familias al fondo que han perdido todo. Pues, no, aquí todos perdimos todo, hermano. Aquí quedamos en la nada, aquí quedamos en nada, pues, estamos perdidos totalmente. ¡Qué terrible, qué terrible! Allá vemos al policía que va a ayudar a la persona, pero aquí va otra persona también que está tratando de llegar. Hay muchos nadadores aquí, ¿verdad? Profesionales. No, aquí hacemos la fuerza, tratamos de hacer la fuerza para tratar de salvar nuestra vida, ¿me entiendes? Muy bien. Bueno, aquí vemos una persona que está saliendo. Si nos acercamos y me regala una entrevista, yo quiero destacar la labor. Ustedes han estado ayudando a mucha gente a evacuar muchas personas. Felicidades por eso. No, aquí estamos, ayudando al pueblo. Ya que el gobierno no lo hace, pues, toca a nosotros hacerlo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Erick Contreras. Erick Contreras. ¿Cuántos años tiene, Erick? Tengo 32. ¿A cuántas familias ha ayudado usted? Pues, el día de hoy no, pero ayer estuvimos ayudando a mucha gente. ¿Hasta qué horas? Pues, salí a las 5 de la mañana, nadando, y paré como a eso de las 4 de la tarde. ¿Qué testimonios escuchó de forma de agarradora usted? Porque me decían, yo perdí a mi hijo que quedó allá, no se ha rescatado. Hay ancianos que están enfermos allá y no los han podido rescatar. ¿Qué testimonios escuchaba usted? No, de todo tipo de testimonios. ¿Lo que más le impactó? Lo que más me impactó, pues, personas que venían llorando, diciéndome que necesitaban su familia, que la sacaran, sus hijos, sus mujeres embarazadas, sus ancianos. Y, pues, lastimosamente no podíamos hacerlo porque no tuvimos ayuda del gobierno. Quiero destacar que muchas personas particulares que tuvieron sus lanchas disponibles las trajeron y nos ayudaron a sacar a un montón de personas. ¿Lanchas privadas? Lanchas privadas. Aquí en ningún momento vino Copeco más que después de mediodía, cuando ya básicamente estaba una gran cantidad de personas salvadas de este lugar. ¿Cuántas familias hay acá aproximadamente? Según lo que usted conoce, ¿qué se perdió las casas de toda esta familia? De perderse las casas casi prácticamente el 100%, digamos, de que la gente haya perdido todo. Qué terrible. Sí, la verdad que fue terrible. No lo esperamos. Mucha gente se... como que se abstuvo de subir sus cosas porque pensaron que las cosas no iban a llegar a más. Pero el agua subió... Pero el agua subió de una forma increíble. Yo me levanté a la... pues, salí de mi casa a las 4 y media de la mañana. Llegué aquí como a eso de las 5, 5 y 20. Y, pues, cuando menos acordamos ya el agua estaba totalmente perdible. ¿Nunca había visto esto usted? No, la verdad que no tuve el placer. No el placer, pero sí tuve la desgracia de tener que vivir el Mich. Y, pues, el Mich... ¿No fue tanto? No, no fue tanto. El Mich no cruzó la mediana del boulevard y este... pues, la verdad que sí hizo bastante daño. Vamos a mostrar la mediana del boulevard. Estas son imágenes bastante fuertes y vamos a tratar de cruzarnos otra vez al otro lado de la calle. Sin embargo, muchísimas gracias por la entrevista y, sobre todo, gracias a la gente que... Solo el pueblo, hasta ahí onda el pueblo en este lugar. Y hay muchas autoridades que también se han hecho presentes. Ciudadanía en sí que ha hecho presente para poder aportar su grano de arena. Han traído, como les digo, víveres, flotadores, comida, ropa, para tratar de ayudar a muchas personas. Trataremos de dialogar acá con parte de los miembros de la Policía de Tránsito. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Cartagena. Franklin Cartagena. Mucho gusto, Franklin Cartagena. ¿Cuál es el trabajo que ha hecho la Policía de Tránsito en este sector debido a la evacuación que ha estado haciendo por parte de las autoridades y la población también que ha apoyado masivamente? Así es. Nos encontramos en lo que es dando apoyo a todas las personas que han sido afectadas por lo que es todos estos vientos que se han estado dando en este lugar. Y pues nos encontramos aquí dando apoyo en lo que se pueda y en lo que nos llamó el deber. Muy bien. Yo quiero que llame a su compañero que también vi que se metió al agua ahí, se quitó las botas. Mucho gusto. Te aplaudió la gente cuando entraste a tratar de ayudar a las personas, ¿no? Sí, el deber nos llama a servir como Policía Nacional, como el EMA lo dice, servir y proteger. Entonces nos llama a servir a las personas, ya que nos encontramos en una situación crítica, se podría decir, y pues no había nadie quien lo fuera a rescatar a ellos. Sí, sí, sí. Tiene necesidad y pues es mi trabajo, es mi deber. ¿Cuántos años tienes? 21 años. ¿Y de estar dentro de la policía? Dos años ya. Bueno, mucho gusto, muchas felicidades y es uno de los policías que marca la diferencia. Gracias, de verdad, y felicidades. Gracias. Sí, vamos a mostrarles más imágenes en este lugar acá porque vamos a llegar hasta el desvío de la planeta. Pero antes vamos a mostrarles imágenes de cómo hay guineos verdes, plátanos que la gente ha traído y sigue la ayuda humanitaria en este sector. Por favor, esto es el pueblo solidario, la gente de buen corazón, que ayuda de forma masiva a las autoridades. Yo quiero que lleguemos al otro lado porque ya están destazando un cerdo, un cerdo. Vamos a mostrarles en este momento las imágenes acá de un grupo de personas que trataron de ayudar a los demás. Y les voy a mostrar también en este momento cómo ellos agarraron a un cerdo y lo destazaron. Acá están ellos ya tratando de destazar el cerdo que se ahogó, ¿verdad? Y ellos, como buenas personas, han ayudado a tanta gente también en este sector que ha sido bastante difícil el acceso y que nosotros desde muy temprano hemos estado acá trabajando. Vamos a llegar por acá en este momento a tratar de hablar con ellos porque yo quiero mostrarles a ustedes los verdaderos hondureños, la gente solidaria, la gente que de verdad marca la diferencia. Esta es la gente que ha trabajado por mucho tiempo y ellos me decían, no tengo ropa, ayúdenos. Buenas tardes, mi hermano, ¿con quién tengo el gusto? No, con cualquiera. ¿Cuál es su nombre? Dionisio Barabona. Don Dionisio, usted me decía de que, bueno, acá se ha ahogado un cerdo, ¿verdad? Se ahogó el cerdo, ustedes lo están destazando aquí. Estamos destazándolo porque no lo podemos perder. Claro, pues eso es comida. Es dinero. Es dinero. Está gordo, ¿verdad? Está gordo, sí. No, pues ya hablando de esta colonia, esta colonia la tenemos perdida. Estamos perdidos ahí, las casas, todo se perdió ahí. Nárrenos, ¿qué fue lo que pasó cuando ustedes vieron que continuaba la lluvia? Nosotros salimos. Se salían. Nos salimos, dejamos todas las cosas ahí. Difícil situación. La situación está bien difícil. ¿Y su familia? La familia la sacamos, la sacamos. Pero se perdió. Mire, la familia de nosotros no se perdió, pero hay familia que perdió, ¿verdad? Ahí hay familia que perdió. ¿Pudieron sacar sus cosas? Sí, no pudieron sacar sus cosas. Bueno, ahí se perdió, se perdió, pues. Hablamos de perdidos. Totalmente. Totalmente perdidos. Muchísimas gracias. La gente me decía que hay personas que también han sido piezas claves, como voluntarios. Me decía la gente, no, es que él es experto nadando, ha ayudado a mucha gente. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carlos Ortega. Bueno, Carlos, primero felicitarlo, porque así como hay muchos, como usted, hay muchos hondureños solideros que han sido presentes en este lugar, más que las autoridades a ayudar. Así es, sí, hombre, nos tuvimos apoyo ayer. Entre los mismos amigos vecinos y gente que tenía lancha vino a ayudarnos, porque Copeco y los bomberos no aparecieron. Entre los mismos vecinos del mismo pueblo ayudamos a sacar bastante gente que estaba, se subían en sus casas, pero fue exagerado el agua, hombre. ¿Cómo cuántas familias lograron rescatar y a qué horas aproximadamente iniciaron el rescate? Pues mire, el conteo sí no se lo puedo dar exacto, porque era barbaridad de gente. Niños llorando, mujeres llorando, desconsolados, ancianos hasta invadidos. Exactamente, hasta que no aparecen, pues, uno desaparecido. Bueno, estos son los testimonios y le agradecemos en este momento a las personas. Vamos a cerrar aquí invitando a la gente para que sea más solidaria. Quiero mostrarles las imanes, porque curiosamente ellos, en medio de la tristeza y del dolor de lo que ha pasado, pues, este tipo de acciones también generan un poco de alegría, ¿no? Destazar un cerdito, tratar de cocinarlo para comer algo rico después de tanta tragedia que pasó acá. Sí, aquí tratando de ayudar a la gente también, pues, ¿me entiendes? Para ver qué hacemos con la vida, para seguir adelante, porque si no, tenemos que buscarle qué hacer, ¿me entiendes? Porque estamos en la calle, estamos en la vil calle. ¿Qué necesitan ustedes para que la gente pueda ayudarles? No, nosotros aquí necesitamos comida, necesitamos ropa, ropa, comida, calzado, si es posible, porque no hay calzado, no tenemos ni zapatos, nosotros así como andamos, esto es todo lo que somos. Así, entonces, perdimos todo, todo perdimos todo. ¿Están en la calle? Totalmente en la calle estamos. Bueno, de cero. Cero. Muchísimas gracias, de verdad, por su amabilidad. Todas las personas aquí, con estas imágenes, yo quiero cerrar este contacto diciéndole que hay muchas personas que en medio de la tristeza y en medio de tanta pérdida material que ha habido, siempre hay un momento para sonreír y para estar feliz, bendecido. Como en este momento estamos viendo que están alineando un cerdo acá y que las personas, obviamente, de forma voluntaria, dicen, bueno, se ahogó el cerdo, hay que alinearlo porque se va a perder. Y así se perdieron muchos animalitos. Y que hay muchas fundaciones también que han ayudado a rescatar animales, pero no se han dado abasto porque la necesidad es bastante fuerte. Vamos a regresar al estudio. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Campus Televisión. Y a todos, recuerden seguirnos en las redes sociales y buscarme también como Josué Cover en Facebook. Un abrazo para ustedes. Gracias.